¿Qué le está pasando a AMLO? En la misma semana hizo dos cosas que realmente yo no entiendo. Primero, invitó a un grupo de soldados a desfilar en el aniversario de México y después canceló su participación en el foro de la cooperación Asia-Pacífico. ¿Esto es una señal de que está al lado de Rusia y le está dando la espalda a Estados Unidos? ¿Qué es lo que le quiere demostrar al mundo? Habrá que recordarle a AMLO que Rusia invadió Ucrania, mató civiles, bombardeó escuelas y hospitales, secuestró niños, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que el discurso de México es de un país neutral, pero invitar al invasor de otro país democrático está en otro nivel. Yo creo que los mexicanos preferirían abrir sus brazos a países donde los derechos humanos son respetados y no a dictaduras donde ocurre lo opuesto. Ahora, si los derechos humanos no son una prioridad para AMLO, por lo menos lo que le conviene al pueblo mexicano debería serlo. Por ejemplo, 12 millones de personas nacidas en México viven en Estados Unidos. ¿Cuántos mexicanos crees tú que viven en Rusia? No muchos. Hablemos del turismo. Los estadounidenses no solamente son los turistas que más llegan a México, sino son los que más dinero dejan en el país. Por cada mil turistas estadounidenses que llegan a México, solo llegan siete de Rusia. Hablemos de comercio. Estados Unidos es el país que más le compra a México. 82% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. A Rusia, simplemente el 0.1%. Personalmente creo que es claro cuál debería ser el aliado de México a todo nivel. Dime qué opinas y sígueme para más información.